Bien amigos, continuamos con dibujos maravillosos Y esta vez voy a hacer A un águila real, si La vieron en televisión seguramente Un águila real En un estilo muy azteca Si, ahí les va Exactamente lo que están ustedes pensando Es eso, estoy retrocediendo Para dibujar como aquellos ancestros Y van a ver como me sale Esta águila, eh, nada por acá Y nada por allá A base de puro lápiz vamos a hacer Este gran dibujo Dibujo Un dibujo, vamos a hacer un dibujo Muy bien, chequen bien Lo que voy a hacer, así se dibuja Bueno, así dibujaban antes Obviamente es una escultura Pero Podemos hacerlo maravilloso ¿Qué debes hacer? Siguiente por tu instinto El instinto guerrero Con esos jeroglíficos Que luego veíamos así En la En la escuela Eso es todo Y después viene aquí ¿Vean? Antes dibujaban muy chistoso, eh Está muy gracioso El dibujo del águila real Muy graciosito Tiene Tiene estilo Quien haya sido el dibujante De aquel tiempo Tenía estilo El morro El chavo El maestro Entonces vamos a tratar de copiar La misma identidad Vean, es que es maravilloso Este de ese drago Para hacer así bastantes Jeroglíficos Y volver a nuestras épocas De renacimiento Ajá Bien Chéquenlo muy bien, amigos Este no se volverá a repetir En unos mil años Ingratio, amor Eso es todo Eso es todo, papá Águila real Ahí te vas Creo que la punta Está como chueca Pero no hay piel Soy yo, maestros Puros trazos normales, eh Directos Trazos directos De una vez Vámonos Bien riquis Posiblemente Vamos a mejorarlo O a cajetearle Vean Como estoy agarrando el lápiz Desde esa punta Desde ese extremo No vean Porque no me he cortado las uñas No sean juzgones Así es que no me ha dado tiempo Mucho trabajo Picando piedra Claro que es mucho trabajo Eso es, papá Me estoy dando mi estilo, eh No lo estoy casi copiando Sí, pero pues Obviamente en aquel tiempo Me hubieran felicitado Arrancándome el corazón Eso es Muy bien Sin dudar Estamos trazando Trazamos sin dudar Eso ya se lo estoy agregando yo, eh Para que se vea más realito Agregue estas dos De hecho son como sus alas En este pequeño papel Me está entrando Yo iba a ser una tontería Antes que me alburee Hago esto porque tengo que sostenerla Ahora que estoy dándome cuenta De que a lo mejor pensarán Es que seguramente lo está calcando No, mis amigos Además tengo que hacerla así Para que la hoja no se vaya A deslizar Pero no veo mis uñas Tienen mucha suciedad Así es, papá No, mi abuela No, mi abuela No, mi abuela Koleman No, mi abuela No, mi abuela Eso es amigos Y vamos a terminar este gran drago Al estilo azteca En aquel momento nada mas usaban la piedra El tesoncle Salió justo Justo vean Lo miri Lo miri como un master Bueno como un maestro Si no se van a confundir con ese wey Disculpen la palabrota Es que luego me confunden en serio Ay papá Te la estas rifando Te la estas rifando bien chibidongo Eso es todo papi Bueno por ejemplo esto va asi Entonces yo quiero pensar Que por aqui viene entonces Viene saliendo por aca Para que no diga No entiendo por que pero salen unas plumas Y despues hacemos sus patitas Sus garras Sus garras mortiferas Al puro estilo azteca amigos Al estilo azteca Y ahora Ahora esta 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 un poco mas por aca Cuando me enamoro No digas pavadas A ver Ay 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 Al estilo azteca tambien mi nombre Y ahora esta una Arteca Listo, perfecto mis amigos, así queda entonces este gran dibujo de esta águila real al estilo azteca por Tellos, su amigo Tellos, perfecto, denle muchos likes amigos y siguen, continúen siguiendome y dándole a este gran amigo de los dibujos, ahí se ven para el siguiente, quedó chivido, quedó bien padre